Buenos días a todos. Hoy os quería hablar de una particularidad que nos pasa con esta empresa, con esta gran empresa australiana llamada Alco. Cuando Desaceta Trading, tanto yo como nuestros compañeros ofrecemos estos productos a las tiendas y nos llaman, siempre tenemos el problema de que Alco lo identifican como una empresa de big game, de pesca de grandes especies y conocen solo lo que serían los señuelos de Burrican, la ser pro 190, la 160, la 140, los señuelos para popi, para el trópico, para GTs, para otras especies, pero no conocen que Alco, obviamente, ha sido por excelencia, los señuelos han sido siempre para grandes especies, pero ya hace muchos años que Alco se dedica a hacer otras cosas espectaculares, tanto para mar como para río. Entonces, vosotros nos tenéis que ayudar a explicar a la gente y a utilizar estos señuelos que Alco no es solo para big game, o para el trópico. Fijaros que aquí tengo una pequeña selección de unas cositas espectaculares, son minuterías preciosas que hace Alco, y mucha gente no lo conoce. Entonces, fijaros, ¿sabíais que Alco hace un popper de 4 centímetros y medio? ¿Sabíais que hace uno de 6? ¿Por qué esto no lo conoce la gente? ¿Lo habéis probado? ¿Lo habéis visto? Pedirlo en las piezas. Fijaros, fijaros la maravilla. Fijaros qué popper. Es todo para lubina. Bueno, para cualquier tipo de especies, para mini vacoretas, para mini bonitos, pero lo que os quería decir es eso, que no os centréis en que Alco es puro peces grandes. 4 centímetros y medio. ¿Podría servir esto para el río? No lo sé, porque no soy un técnico ni un dominador del río, pero ¿podría servir para Plaspas? ¿Podría servir para, no digo para silublos, pero para muchas especies de río? Sí que sirve, lo sé, porque en otros países fuera de España vendemos para río. ¿Por qué aquí no lo hacemos? ¿No lo conocéis? ¿Qué hacemos mal? ¿Ayudarnos? Fijaros. Estos son los Sorcerer que bajan 5 metros. Sí para la lubina funciona, lo puedo decir. Fijaros esta, la Sorcerer. 3 centímetros y medio. ¿La veis? Bueno, con esto os quería dejar hoy explicaros simplemente eso, que Alco no lo categoricemos solo como grandes especies. En su catálogo, si no lo tenéis, vais a nuestra web, pasatatrading.es, en el link que vais a ver abajo y podéis descargar el catálogo general. Cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, nos llamáis, nos enviáis un correo electrónico y os ayudaremos. ¿De acuerdo? Un beso y un abrazo. Gracias.